Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal, bueno, 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 fantástico el movimiento que está haciendo Bitcoin, muy, muy bueno, el resto de altcoins además también le están siguiendo, cosa que también le vendrá bien a más de uno, cuidado a ver si es como decía ayer, uno, el rebote del gato muerto, no lo sé, no lo sé, no lo sé, todavía de momento es pronto, todavía nos queda un poquitito para el halving, bueno, ya sabemos, controlar esas fechas, controlar esa incertidumbre, controlar el nerviosismo, porque yo sé que todos queremos ponernos en la casilla de salida como si fuéramos un Fórmula 1, pero por el camino puede haber cosas, bueno, pues que nos pongan zancadillas, ya sabéis, ¿no? Hay mucho profesional, cada vez más profesional en el mercado de las criptos a la hora de tradear y no hablo de profesionales pequeñitos, como podamos ser algunos, sino de los gordos, de los que tienen pasta de verdad, así que atentos. Bueno, mucho ojo, vamos a ver varias cosas que os va a interesar, una parte sobre la nueva actualización de Ethereum, cosa que le puede llevar Tudemun y algunas altcoins que van con él, ojo, ahora lo vamos a ver, vemos el staking de Ethereum, que ya lo tenemos aquí, que está con un récord de suministro importante, vamos a hablar un poquitito de minería, porque me lo habéis preguntado, pero muy poquitito, porque voy a hacer una especial minería dentro de unos días, para los que tengáis cierto interés y tengáis además acceso a electricidad barata o tengáis placas y demás, ¿vale? Así que vamos a verlo para que aprovechéis esas placas de verdad, si no tiréis ese suministro para que os paguen una mierda por él. Así que, en fin, bueno, en principio el staking de Ethereum, ¿vale? Que alcanza esta cifra récord, 25% del suministro total, es mucho decir, ¿eh? Mucho, mucho decir, es una barbaridad. Bueno, también hablamos del hold de Bitcoin, en algunos casos puedes hacer staking en algunos sitios y tal, pero esto es el staking puro y duro de Ethereum, muy bueno, muy muy bueno. En fin, se acerca la actualización de Denkun, de Ethereum, y bueno, te dice aquí en el titular que promete resolver problemas de escalabilidad, pero esto es súper importante, hay que ver porque no solamente escalabilidad, sino también de precio de transacción, que es una de las cosas por las que no estamos utilizando demasiado Ethereum, ¿vale? Bueno, pues aquí nos dice eso, problemas de escalabilidad y reducir costos de transacción. Introduce el protocolo Dark Sharding, ¿vale? Y espero que aumente la capacidad de la red para manejar más de 100.000 transacciones por segundo mediante soluciones de capa 2 como Optimins. O-P. O-P. Mucho ojo, ¿vale? Con Optimins, algo que habrá que tener en cartera, al menos en un pellizquito, porque posiblemente pegue un pepinazo importante. Cada vez que Denkun ha hecho una actualización, las capas que han ido de la mano han pegado un buen pepinazo. Y esto es súper importante, ¿vale? Cada vez que pasa esto, ¿vale? El efecto es ese otro, ¿vale? Por eso lo he puesto ahí en el titular. Y es súper importante. El efecto suele ser un pepinazo bueno, bueno, bueno. Entonces, bueno, ya han desarrollado todas las pruebas que han realizado, así que el siguiente paso ya va a ser que simplemente en la red principal. Vamos a ver cuándo lo hacen, exactamente en qué día, en qué bloque. Ya nos lo irán diciendo. Así que, bueno, me parece que es algo genial. Hay que estar ahí, ¿vale? Por otra parte, minería. Lo que debemos saber sobre la calculadora What to Mine. Lo vamos a ver este fin de semana. Y vamos a... Pues voy a abrir un poquito, ¿vale? De qué puedes y qué no puedes hacer. Qué debes y qué no debes minar. Qué puedes y no puedes minar. Aunque eso de que depende, primero, de tu capital. Segundo, de tu capacidad para obtener luz barata. Nada más. Nada más. Y nada menos que eso. Casi nada. En fin, vamos al mercado porque está el SP500 plano, planito. Después de la subida de ayer ha dicho, voy a parar un poco, pero jodo. Es que ahí subió otro 0,87. Esto no para. Record, 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 record. Record, record. Máximo, 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 máximo. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Vale, vemos. Por otra parte, Riot para arriba, minera, vino, zona de soporte. No se ha ido de momento más abajo, así que eso está bastante bien. Por otra parte, Mara, la otra grande que seguimos. Otro 2,81% ha subido un poquito menos. Pero bueno, desde las compras, hemos hecho una compra y dos compras. La tercera compra nos ha hecho. La tercera compra es donde está, en la línea de tendencia. Y se irá moviendo a medida que se vaya moviendo el precio, pues se irá moviendo por la línea de tendencia. Es una compra que va a ser dinámica porque no sabemos en qué punto podemos llegar a tocarla. Si es que se llega a tocar, vale, compra uno y dos hechas, viene a decir, al final, lo que teníamos en las compras anteriores, en lo que fueron esta zona de compra y lo que fue esta zona de compra, que se vendió aquí arriba, vale, a más lo avisé, ya está comprado. ¿Qué falta? Los beneficios que se obtuvieron, que es esa última tercera parte, que es lo que va a ir ta, 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 ta. De tal forma que, si resulta que te vas hacia arriba con lo mismo que ya tenías, o tienes en el bolsillo un pellizco importante, que llega y te coge ese pellizco. Y ya veremos, dependiendo de cómo sea el mercado, podemos a lo mejor dividir ese pellizco en varias partes, pero de momento pienso hacerlo en una nada más, la línea de tendencia. Y ya os digo, dinámico, que vaya subiendo a medida que va subiendo, va lateralizando el precio, subiendo por la línea de tendencia, le meteremos esa chicha. Si no, esa pasta está en el bolsillo. Vuelvo a decir, es decir, vamos a suponer que hemos metido 500 dólares aquí, 500 dólares aquí, que metimos todo eso, hicimos un 485%, eso significa que con esos 1.000 dólares tenemos 4.800 más. Volvimos a meter esos 1.000 dólares otra vez, y los 4.800 los dejamos para más abajo o para otras oportunidades en otros valores. Esa es la jugada, y así es como se hacen las cosas. O se deben de hacer, claro, no siempre salen bien, ¿vale? Esto ha salido bien, pero podría no haber salido bien. En principio, hicimos un buen análisis y salió bien. Al final, mejor análisis, ¿cuál es? El tuyo, el que tú haces. Punto. Que nadie te diga lo que tienes que hacer ni cómo tienes que hacer. Bueno, en principio, esta estructura que tenemos aquí, veis que va llegando a un delgaste importante RSI en 4 horas. Yo ayer hice una operación en contra del mercado, está un poquito en pérdida, se debería ver si sube un poquito más y le meto la cosita, ya veremos. A ver, ya veremos cómo se desarrolla, porque tampoco es algo que me preocupe. Pero sí, tener en cuenta este pivote que tenemos aquí en 45,5, que es una zona interesante, ¿vale? Interesante porque fue este cierre que hay aquí y este cierre que hay aquí en este doble techo. Tenemos un vértice que nos puede hacer, y podría ser quizás el punto de paradita, ¿vale? Vemos que en una hora ya si llevamos varios dientes de sierra, ¿vale? Pim, pam, pim, pam. A ver cómo sigue desarrollándose. O si decide hacer aquí ya un doble techo en una hora, pam, pam, y caer otra vez a esa zona. No lo sé, la zona donde se ha apoyado al subir una hora, que era la resistencia, lo ha hecho técnicamente perfecto. Es raro que cuando haces un apoyo de este tipo se pierda muy rápido hacer ese doble techo que estamos hablando. Así que yo de momento apuesto porque haya un poquito más de subida hasta ese vértice que veíamos, este vértice que vemos aquí en 4 horas, o bien este máximo ese vértice que es la misma zona, exactamente igual. Vale, atentos que, vuelvo a repetir, es la zona de los 4.580 aproximadamente, un poquito más abajo. 4.500, 4.500, 45.000, uy, 45.500, estoy muy tonto por las mañanas. Bien, esto en cuanto a Bitcoin, y lo he dicho, seguimos dentro de nuestro canal, pero con ruptura hoy. Vamos a ver si la ruptura la aguanta, pues de momento el de finanza fue bueno, estamos rompiéndolo. ¿Qué hace falta ahora? Que aguante esa ruptura y no se nos venga para abajo, o bien hoy o bien mañana. Son los dos días clave, ¿vale? Para esto. Muy interesante, muy, muy, muy interesante. Total Market por encima del 1.6, hoy, ayer decíamos, vale, lo ha conquistado, hoy tenemos que consolidarlo, ¿vale? Tenemos que decir, vale, aquí nos quedamos y no nos vamos para abajo. Bien, la dominancia de Bitcoin sube, y esto es también importante porque llevamos varios días que todo el lateral de CDT, así un poquito, y bueno, pues parece que quiere atacar zonas nuevas. Eso está bien, eso está muy, muy bien, y justo veis que aquí hay una máximo, aquí hay un apoyo, aquí hay otro apoyo, bueno, pues justo esa zona del 53% es la que tiene que ir a buscar para intentar romperla al alza. Ya veremos cómo. Tener en cuenta que si ahora llegamos a una zona en la que hay una resistencia importante y Bitcoin le da por bajar, su dominancia también va a subir, porque bajan todas las altcoins. De momento hay confianza en el mercado, y eso es muy bueno. Por otra parte, el dólar index, que es el que nos está dando también respiro, y las altcoins. Bueno, Chainlink, estamos en semanal, vamos a ponernos en diario, porque rompió la resistencia y está consolidando por encima. Perfecto, 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 maravilla, maravillosa. Como podéis ver, es una resistencia importante. Después de la pérdida, bueno, aparte que fue una zona de apoyo, después de la pérdida se hizo pullback y no se pudo, se volvió a hacer pullback y nos mandó Tudejel a hacer toda esta zona de acumulación. Hemos hecho una subida, hemos consolidado, venga, otra vez. Y ahora de lo que se trata es de ir haciendo escaloncitos, ¿vale? Bueno, ¿habrá retrocesos? Pues seguro. ¿Dónde? Ya veremos, dependiendo del resto del mercado. No dependemos solamente, única y exclusivamente del link, pero que la resistencia que está rompiendo, que veis que es súper importante históricamente hablando. Porque además fue la que le sacó ya de este canal de ascendente que llevaba, ¿vale? ¿Veis? Todo este canal de ascendente que hizo, justo la zona en la que estamos fue donde prácticamente hizo la ruptura a primeras caídas, ¿vale? Entonces es una zona muy, muy importante. Y la comprendida, justo entre los 18 y los 35, que fueran pues casi prácticamente esta zona de máximo, sin tocar el máximo histórico, va a ser una resistencia también que va a ser dura. Pero claro, desde donde estamos hasta esa resistencia estamos hablando de que hay un 85%, ¿vale? 85%, ojo, ¿eh? Ojo al dato. Bien, esto en cuanto a link. ¿Qué más tenemos en el mercado? En la parte negativa tenemos Nord One Earth, que está ahí un 4.86. No lo está pasando muy bien, a ver si termina de romper de alguna forma. Yo creo que, bueno, hasta que no pase esta zona de máximos de los 0.43, ¿vale? Lo veo complicado. Lo veo bastante complicado. ¿Esto quiere decir que no se puede sacar beneficio de la alza? Pues claro que sí. Claro que sí. Pero tiene que demostrar cierta fortaleza. Mientras no demuestra esa cierta fortaleza, pero ten en cuenta que hasta ese máximo tenemos un 173%, o sea, es un mundo. Pero bien, ahí está. Monero, un 4.78, ya está estabilizado después de la caída que ha tenido, los menos que ha estado teniendo, recuperación, ahora empieza a estabilizarme. Bueno, pues ahora aquí, a la zona que sea, lo mismo hace otra caída, luego vuelve a subir. Paciencia, ¿vale? Los que estéis en Monero, pues habréis hecho seguramente muy buenos estrellas en estos días. Felicidades. La verdad es que nos ha dado unas sorpresas muy, muy buenas. Pues nada, a seguir y aguantar lo que haga ya que aguantar. A muerte. Trías también está por aquí, con un 3 y NACA. Bueno, pues tres cuartas de lo mismo. En fin, ya estamos por debajo, pérdidas muy, muy insignificantes. La verdad es que hay poca pérdida. Y en el lado positivo, hay un poquito más. Y en el lado plano, más. Bueno, CAS, que refresca más. Está en cartera, evidentemente, ya está rompiendo esa zonita interesante que ayer empezó a romper. Bueno, pues hoy se va a ese pequeño pico de máximos. Ahora que los conservo y pueda ir un poquito más al alza, muy, muy bien por CASPA. Por cierto, bueno, ya hablaremos de CASPA también, que está interesante. Tiene cosas muy, muy, muy buenas, muy positivas. Ahí tenemos, tenemos root, tenemos los presearchs también ahí recuperando un poquitito. Así que, bueno, bien en cuanto a root, un 7,27. Bien, después de esta falsa ruptura de esa zona de soporte, pues va a la siguiente resistencia. Ha llegado justo ahí. Veis este toque que tenemos aquí. Y bueno, pues ahí está parado. A ver, ¿qué decía hacer? Cardano, un 5%. Increíble, ¿eh? Rompiendo línea de tendencia. Importante. No sé si va a hacer pullback, si va a seguir hacia arriba. Vigilar, ¿vale? Los que estéis haciendo trade en Cardano, la ruptura parece que es buena. Vamos a ver el cierre del día, pero fantástico. Río, otra, la que tengo ya ahí en discordia, que como está la pobre en un esencia ya solita, la vigilo menos, pero bueno, muy bien. Para mí es una de las cosas que esta temporada puede hacer cosas muy buenas. Y bueno, no es que tenga, bueno, una cantidad grande, pero ya sabéis, en la cartera metimos 100 pavetes en cada una. Simplemente a estos máximos. Anterior es un 34%, a esta zona de pivote es un 213%, a esta otra zona de pivote es un 333%, y a su salida, mercado es un 761%. Pero el proyecto promete mucho más allá que todo esto, así que ahí yo quiero como mínimo hacerle un 5x, como mínimo. En fin, tenemos también por aquí BLZ, Matrix, TKO, TAU, BONG, que vuelve a la carga ahí después de ese retroceso que hizo. Pero vemos que cada vez las ganas de caer son menos, ¿vale? Cada vez son menos, se toca, toca, máximos descendentes, los mínimos en la misma zona. Si coge un poquito de fuerza y empieza a rebotar y rompe máximos anteriores, y empieza a hacer máximos crecientes, bien, la cuestión es que no pierda esta zona que tenemos marcada. Si la pierde, nos espera una oportunidad muy buena más abajo, aunque sea una MMCoin, no deja de ser una oportunidad y es una realidad de mercado. Ahí están, ¿vale? Luego TIA, ISTX, que también está en un 358, ¿vale? Intentando ir a por esa zona verde, verdecita, ¿vale? Que está muy bien toda esta zona de apoyo con esta resistencia, ¿vale? Es una zona súper guay, que bueno, a ver si la rompe, podríamos empezar a pensar en más cosas, que demasiado bien va, demasiado bien. También los library gates, que siguen vivos, Hot, Cirrus, BNB, también anda por aquí, haciendo las suyas en 3.16, pues llegó a la resistencia, empezó a caer, y ahora parece que quiere empezar a hacer una estructura más ascendente. Vamos a ver que lo hago. ¿Por qué digo parece que quiere hacer una estructura más ascendente? Tenemos que decirle, pues muy sencillo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Está rompiendo esta pequeña línea de tendencia, ¿vale? Con lo cual está en una situación muy similar a la de Cardano, ¿vale? Vemos que el dibujo es muy parecido. Y bueno, poca hecha más, ¿eh? De la Hasgrafa, también, cosa buena. Ahí sigue a la alza, después de ese retroceso que ha realizado, muy, muy bien, la verdad es que técnicamente lo está haciendo muy bien. Fijaros que la zona de abatir se perdió, se retesteó, caímos al infierno, mínimo inicial, nuevo máximo, mismo, abordando este máximo relativo anterior, en el movimiento, y es justo en la zona de resistencia, volvemos a caer, pero ya haciendo un mínimo ascendente, mínimo descendente, triángulo, presión, ruptura, y vamos otra vez a la resistencia. Ahora, ¿qué significa que necesitamos? Que este mínimo se conserve, ¿vale? O, aunque caiga un poquito más, todavía evidentemente puede ver, sea ascendente, ¿vale? A estos otros mínimos, para intentar volver a atacar otra vez la zona de resistencia de los 10 centavos de dólar. Es una zona súper, súper importante. Vemos como aquí se intentó romper, se fue a la alza, al final se rompió, se apoyó en ella y para arriba. Una vez que se llegó a esa misma zona, hubo un poquito de lucha, no se pudo con ello y ya nos mandó al infierno. Resistencia, resistencia, vamos a ver si rompemos esa resistencia en favor del siguiente pivote, veis este máximo que hay aquí, con este apoyo en la zona de 15, 90, 16, ¿vale? Evidentemente, desde donde estamos hasta esa zona hay un pastizal, es decir, hasta los 16, desde aquí, fijaros, ¿vale? Que estamos hablando de un 100%, algo más de un 100%. En el de la Hashgraph, evidentemente, si nos vamos al pivote importante, bueno, aquí tenemos otro pivote importante, 150, otro pivote importante en 240, máximos relativos en 484, máximo histórico 645%. ¿Crees que lo va a batir? Yo creo que sí, por eso tengo marcas TPGlobal aquí arriba, con un 972% y es mi objetivo en cuanto a el de la Hashgraph. Ahí está. Ahora vas y lo cascas. Números de ese objetivo, porque seguramente los vais a... a querer saber, pues, 0,81, 0,93. El TP2 que me está marcando, que me parecería ya montones, 1,34 y 1,49. No es que no crea que en un momento aún no pudiera llegar de puntillas, ¿vale? Sino que es que el número de tokens que tiene para la capitalización sería una burrada. ¿Vale? Ya es mucho. Toda esta zona, en cuanto suba un poquito, está, pues, su pellizco importante, ¿vale? Y hay que ser... También hay que tener los pies en el suelo. No volar con las gráficas, sino también hacer ese análisis fundamental sobre el proyecto, cuántos tokens tiene, etcétera, etcétera. Si no haces esa parte fundamental, te puedes perder los precios. Y hay gente que piensa que a lo mejor ciertos proyectos pueden llegar a un dólar cuando 10 centavos es su tope, porque no va a capitalizar más. ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo muy, muy en cuenta. Bien, vamos a terminar con Bitcoin, que está haciendo esta... Bueno, está a tope la vela de cuatro horas. No tiene miche superior. Eso quiere decir que sigue empujando. Vamos a una hora. Efectivamente, en una hora sigue empujando. Lo que digo yo, creo, ¿vale? Personalmente que... Vamos a marcarlo. Aquí. Estos cierres con ese apoyo. Este máximo con este apoyo. Es la zona de 45.500 aproximadamente. 45.495 me da el dibujito. Vamos a cambiarle el color a esto. Vamos a decirle que sea una línea discontinua y que sea de color rojo. ¿Vale? Vamos a ponerla ahí. A ver qué hace, a ver cómo va evolucionando. Y listo. Así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.